Bueno, hoy inicio este video de esta forma, porque ya como todos saben, voy a hacer bastante ejercicio, voy a caminar y sean ustedes bienvenidos Me siento animado, con mucha fe, con mucha fuerza siento que todo lo que está ocurriendo es para ayudar a mucha gente, a que se sientan bien porque la intención es ser testimonio para muchos Felizmente tuve la consulta con el hematólogo, me hizo toda la revisión de los exámenes, me mandó a hacer nuevos estudios pero bueno, ahí vamos, ha sido un proceso bastante largo pero siempre digo con mucha fortaleza, con mucha fe, de que todo lo que está ocurriendo es para bien entonces, que sea lo que Dios quiera Tendré una nueva consulta, luego de hacerme los exámenes luego les estaré contando todo lo que me mandaron a hacer, porque ese es bastante largo me mandaron a hacer una una resonancia magnética del cráneo me mandaron a hacer una biopsia de médula ósea y varios exámenes de rutina Inicié con la resonancia magnética un estudio que es un poquito complejo porque tienes una hora aproximadamente metido en un túnel allí la gente que sufra de claustrofobia se le hace un poco difícil pero en este caso yo estaba un poco preocupado porque tuve una experiencia con una vía que me hicieron que es el contraste, que me hizo un poco de efecto pero gracias a Dios con este nuevo examen el contraste que me colocaron no sentí nada negativo y gracias a Dios lo pude cumplir hasta el final fue un poquito complicado porque está doloroso yo realmente pensé que estaba preparado para esta prueba sin embargo fue una prueba que no esperaba la manera como era me inyectaron pensé que me colocaron un poco de anestesia las agujas las llevaron hasta el hueso y me colocaron un poco de electricidad para extraer otras partículas de hueso que fue bastante difícil pero siempre con la fe que esté puesta en Dios y aguantando todos los dolores que tengan que aguantar porque sé que todo lo que está haciendo es con bienestar y para luego yo poder incentivar a muchas personas a que continuemos trabajando y luchando por nuestra vida Tuve un cambio de alimentación ya saben que yo comía muchas comidas rápidas producto desde el tiempo pero ya todo ha cambiado he cambiado todo por una alimentación saludable ya no estoy ingiriendo carbohidratos tampoco estoy comiendo azúcar y bueno, como ya ven acá haciendo un poco de ejercicio que es recomendación también del médico porque debo caminar aproximadamente hace una media hora o una hora para ayudar un poco más al organismo pero gracias a Dios que estamos cumpliendo ese reto con relación a los síntomas han disminuido mucho anteriormente yo les conté un video pasado que sufría mucha acidez y como que me quedaba el esófago pero gracias a Dios ya todo es diferente de hecho, tuve la oportunidad de probar una empanada frita porque era una de las causantes de la acidez y un jugo de naranja lo hice solo para probarme como estaba y gracias a Dios el resultado fue favorable porque no he sentido malestar de estómago no he sentido acidez y gracias a Dios creo que vamos por buen camino La fase de consulta ha sido 50 y 50 David me ha acompañado a algunas consultas me ha llevado al IPS por el seguro y en otros momentos he estado solo pero yo pienso que eso ha sido prácticamente y no sé, Dios ha permitido que sea así para estar más fortalecido y para ser un testimonio de que realmente las cosas se pueden lograr acompañado, no acompañado solo cuando tenemos deseos de vivir ganas de superar cualquier obstáculo que nos presente ¿Qué les puedo decir a la gente? ¿Qué recomendación puedo darles? Que se cuiden, cuiden la alimentación no consuman azúcar cuando tengas algún tipo de malestar no te automediques consulta a tu médico no tengas miedo que todo lo que es detectado a tiempo se puede sanar todo lo que te diagnostican bien sea algo sencillo o sea un poco complicado todo esto tiene solución así que yo realmente me siento bastante tranquilo con bastante ánimo con mucha fe no me he caído en ningún momento y eso es lo que espero que si tú estás pasando por algún tipo de situación y no te caiga sigue adelante que de estas vamos a salir y ahora te vas a acompañar a mi caminata así que nos vemos y siguen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!